¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo sigo pensando que tal vez va a ser una serie que va a tener pocas reproducciones y tal vez pocos likes, pero la verdad que es una serie que me gusta, me gustaría muchísimo que ustedes le dieran el apoyo obviamente que se necesita para poder seguir con este, pues con este sección del canal para que ustedes obviamente conozcan un poco de mí y un poco pues más sobre mi persona, no tanto sino el personaje que está en el canal sino un poco más lo que viene siendo yo como persona, como ser humano. Les había pedido ayer en la noche que me mandaran todas sus preguntas con el hashtag Bruno te responde porque vine a Torreón, vine al centro a hacer unas cosas y pensé por qué no hacer un preguntas y respuestas en un lugar un poco pues que no fuera lo mismo de siempre, o sea que no fuera mi casa, que no fuera mi escritorio, que no fuera nada de eso, sino que fuera un lugar un poco más abierto con gente y o sea pues a mucha gente la verdad, no mucha gente está por aquí pero pues si hay gente más abajo. Como verán pues estamos aquí, así que pues bueno ya saben que pues ya una vez ya dicho todo esto, me empezó a trabar un poco, pero vamos a empezar rápidamente con las preguntas, voy a seleccionar mínimo unas 10 preguntas que ustedes me hayan dejado en el video para que de esta manera pues pueda, pueda ser un poco pues más entretenido el video y no sea tan largo ni sea tan pues se puede decir que aburrido. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con la primera pregunta y la primera pregunta es de Fabián, él nos pregunta, ¿qué motivo? Bueno, dice, ¿qué te motivó a hacer un canal de tecnología y no de alguna otra cosa? Ok, esta es una pregunta que pues la verdad no la había pensado así tan al 100%, pero la verdad, ¿qué me motivó a hacer un canal de tecnología? Tal vez me motivó que pues me gusta mucho la tecnología, los dispositivos Apple, era como que un sueño tener un iPhone, tener un iPod, tener un iPad, así que yo creo que por eso más que nada un poco porque me gustan ese tipo de dispositivos, he creado mi canal. La siguiente pregunta la hace Angélica, es Angélica Solís, pues una chica que ya conozco desde hace bastante, bastante tiempo y nos pregunta, ¿vendrías a España a grabar un video con Apple 5x1? Ok, o sea, la pregunta pues es un poco, se podría decir que, no sé, pero obviamente cualquier persona que le preguntes, o sea, le gustaría viajar y mucho mejor si fuera a Europa o salir de México. A mí a cualquier parte que viaje me encantaría viajar, o sea, si voy a España obviamente me encantaría y si voy más que nada con el motivo de hacer un video con Apple 5x1, pues la verdad que para mí bastante encantado. La siguiente pregunta me la hace Arturo Fitcher y nos pregunta, ¿cómo puedo tener Tweetbot gratis? La descargué desde la, descargándola desde la App Cake y no entra, ¿hay alguna solución? Pues la verdad es que no, Tweetbot es una aplicación que no puede descargarse ilegalmente, la tienes que comprar obligatoriamente, así que pues esa es tu respuesta, simplemente la tienes que comprar y pues vamos con las siguientes preguntas. Bueno chicos, la siguiente pregunta me la hace Santiago Botello Rodríguez y la pregunta que él me hace es, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Ok, es una pregunta un poco buena, es una pregunta que la verdad me gustó bastante, ¿y qué superhéroe sería mi favorito? Pues la verdad, teniendo Superman pues tiene superpoderes, Batman tiene mucho dinero, es fuerte, pero yo me quedaría con el hombre elástico, o sea, para mí es mi superhéroe favorito, o sea, una persona que es capaz de estirar su cuerpo a cualquier distancia, o sea, ya eso ya no le ganas, ya eso ya, ya es inganable, así que pues yo me quedaría con, se puede decir que el hombre elástico, así que pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno chicos, la siguiente pregunta me la hace Lemur García y su pregunta es, ¿y YouTube te paga por tus videos y cuántos? Saludos. Ok, sí que es verdad que YouTube me da una pequeña cantidad de dinero pues por mis visitas, dependiendo las visitas que tenga, pues obviamente me da, se puede decir que dinero, y me da pues, sí, se puede decir que me da dinero por ciertas visitas, por mil visitas me da a lo mejor 40 centavos de dólar, por 10 mil visitas me da 5 dólares, o sea, depende mucho del CFE de tu país y todo eso, así que pues esa sería pues tu respuesta. Lamentablemente no te puedo decir cuánto gano yo porque sería algo como, es algo, no sé, es algo que puedes decir, o sea, no puedes llegar con cualquier persona y preguntarle, oye, ¿cuánto ganas en tu trabajo? Es algo como que un poco no ético preguntar sobre cuánto ganas. Y aparte que mi empresa no me permite decir libremente cuánto es lo que gano en YouTube con ellos. Bueno chicos, vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta me la hace Diego Sumaya y me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de los dispositivos iOS? Uf, es una muy buena pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de los dispositivos iOS? Bueno, tal vez lo que más me gusta de los dispositivos iOS sería que pues son dispositivos premium, son dispositivos muy, muy elegantes, muy bonitos, son dispositivos que la verdad me gustan bastante, el iPhone 6, el iPhone 5S son dispositivos, la verdad con una calidad de construcción increíble, son dispositivos muy, muy, muy buenos, algo caros, pero pues sí que es verdad que vale 100% el precio y pues esa sería más que nada tu pregunta. Después vamos con otra pregunta y es de FoxApple, dice, oye bro, dinos tu setup, bueno, que les enseñe mi setup, eres una inspiración a seguir. Ok, pues bueno, muchas gracias FoxApple, es un chico que pues siempre ve mis videos y siempre los comenta y todo eso. Así que mi setup es una pregunta que ya mucha gente me la ha estado preguntando, me la ha estado pidiendo y pues les voy a dejar todos los comentarios que me han dejado sobre mi setup, se los voy a dejar en lo que viene siendo aquí en la pantalla para que ustedes puedan apreciar a la gente que me dejó esa pregunta que es una de las cosas que más me piden en el canal que muestre mi setup, que muestre dónde grabo, que muestre todo eso y pues cabe decir que sí lo voy a enseñar, pero lo voy a enseñar en un momento dado y yo había dicho que cuando llegara a los 100 mil suscriptores lo iba a enseñar. No es porque no lo pueda enseñar ahora, sino que pues les quiero poner esa meta a ustedes y aparte no siento que mi espacio de trabajo está 100% completado, siento que me faltan algunas cosas para dejarlo como a mí me gustaría, así pues esa sería tu respuesta. Bueno chicos, seguimos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es de Brian López y me pregunta ¿Cuántos años tienes? Saludos desde Argentina. Ok, actualmente tengo 17 años con 10 meses, el 19 de octubre voy a cumplir 18 años, así que si hay alguno de ustedes que me quiera felicitar o algo así, pues ya saben, ahí está mi Twitter, ahí está mi Instagram o cualquier regalo, o sea, es más que nada pues bien recibido. Bueno chicos, la siguiente pregunta nos la hace Federico Mullet y Federico Mullet nos pregunta ¿Vives de YouTube? Ok, es una pregunta pues muy, muy, se puede decir que pues no, pues o sea, la respuesta es simplemente no, no gano tanto para poder vivir de YouTube, mis papás son los que me mantienen, así que pues esa sería tu pregunta. Bueno chicos, la siguiente pregunta es de Carlos Rodríguez y Carlos Rodríguez me pregunta ¿Con qué material y programas editas tus videos? Son bastante geniales, saludos. Pues saludos bro y muchas gracias por pues ese cumplido se puede decir. Y los materiales que ocupo principalmente para llevar a cabo todo lo que viene siendo mi canal es nada más mi MacBook Air, mi iPhone 6 y mi iPad mini, simplemente con lo que grabo, lo que viene siendo el contenido y con qué lo edito, pues ya lo edito con, se puede decir que utilizo Final Cut para editarlo, Photoshop, uso Handbrick para bajarle el peso y pues también se puede decir que pues sería todo lo que utilizo para pues hacer mis videos. Y pues bueno chicos, ese sería el video del día de hoy, estas serían las preguntas que mucha gente me ha dejado, estas serían más que nada pues las preguntas, se puede decir que un poco, se puede decir que son las preguntas más interesantes que me han dejado algunos de ustedes. Así que pues bueno chicos, si les gusta esta serie, si les gusta el apoyo, ustedes ya saben simplemente con su like pueden apoyarme para este video, para seguir trayéndoles más contenido. Si este video pues llega a lo que viene siendo, es una cifra muy muy exagerada, pero si este video llega en unas 48 horas, a lo que viene siendo unos 800 mil 800 likes, les prometo que pues la próxima vez que haga el próximo, se puede decir que preguntas y respuestas, trataré de salir nuevamente a Torreón, a algún otro sitio, para poder grabar algo pues obviamente igual que este, un preguntas y respuestas o alguno que otro video, pero pues ya como ustedes es, como les digo, es apoyo de ustedes, ustedes deciden si esto se hace o pues si no se hace. Así que pues bueno chicos, espero les haya gustado bastante este video, ya sabes que si te ha gustado y más que nada te ha servido, ya sabes dale like, ponle favoritos, cualquier duda, sugerencia acá abajo en la caja de comentarios. Y pues bueno chicos, sin nada más que decir, yo me despido, yo soy de bronquista, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.